Se que no hay buen tiempo para enamorarme Ni para pensar ni hablar del amor También sé que no debes ilusionarme Pero como hablo con mi corazón Lo que vengo sintiendo por ti Es algo que no sé explicar Es algo que no había sentido La primera vez me suele pasar Y es que ya no puedo dormir Ni tampoco puedo estudiar Aunque sea difícil decir A mi corta edad, el amor en puerta tocó A mi corta edad, mi primera ilusión Mirar por la ventana y escuchar el eco de tu voz Y dibujarte en mi cuaderno una flor Para mis amigos soy un cobarde Por ocultar mis sentimientos Aunque no sé si sea tarde Para expresarte lo que siento Y es que ya no puedo dormir Ni tampoco puedo estudiar Que sea difícil decir A mi corta edad, el amor en puerta tocó A mi corta edad, mi primera ilusión Mirar por la ventana y escuchar el eco de tu voz Dibujarte en mi cuaderno una flor 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 A mi corta edad, mi primera ilusión Mirar por la ventana y escuchar el eco de tu voz Dibujarte en mi cuaderno una flor Sé que no hay buen tiempo para enamorarme Ni para pensar ni hablar del amor También sé que no debo ilusionarme Pero como hablo con mi corazón A mi corta edad El amor en mi puerta tocó A mi corta edad Mi primera ilusión Tirar por la ventana Y escuchar el eco de tu voz Dibujarte en mi cuaderno una flor Ah, oh, oh, oh Dime un music Dímelo, salvo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.